Un héroe se adentra en las profundidades para salvar una vida. ¿Logrará este perro escapar del abrazo del fango? Brescate heroico, Bruno, el perro que me devolvió la fe en la humanidad. El sol radiante bañaba la laguna de Guatapé, sus aguas cristalinas reflejando la alegría de un día perfecto. Bruno, mi fiel compañero de aventuras, correteaba por la orilla, su cola moviéndose a un ritmo desenfrenado, contagiando su entusiasmo a todo aquel que lo observaba. De pronto, su mirada se fijó en un grupo de gaviotas que planeaban sobre la superficie del agua. En un arranque de juguetón audacia, Bruno se lanzó a la persecución, sin percatarse del peligro que lo acechaba. El fango de la orilla, traicionero y silencioso, lo atrapó en su abrazo viscoso, impidiéndole cualquier movimiento. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la orilla, presenciando con impotencia como Bruno se hundía cada vez más, sus desesperados ladridos resonando en el aire como un lamento desgarrador. Sin pensarlo dos veces, llamé a los bomberos de Guatapé, mi última esperanza en medio de la tragedia. En cuestión de minutos, un equipo de héroes llegó al lugar. Con movimientos precisos y decididos, desplegaron un operativo de rescate. Un bombero, con la valentía tatuada en su rostro, se adentró en el fango, luchando contra la corriente viscosa que amenazaba con engullirlo. Finalmente, alcanzó a Bruno y con delicadeza lo aseguró a una cuerda. Desde la orilla, observaba con el corazón en vilo como jalaban con fuerza la cuerda. Cada metro que Bruno ascendía era una victoria sobre la adversidad. Y finalmente, tras lo que parecieron una eternidad, Bruno emergió del fango, exhausto pero a salvo. Lágrimas de alegría brotaron de mis ojos mientras lo abrazaba con fuerza, agradeciendo a los héroes que me habían devuelto a mi mejor amigo. La historia de Bruno no solo es un relato de heroísmo y valentía, sino también un recordatorio de la invaluable labor que desempeñan los bomberos. Por parte de la ciudadanía, reportando sobre un canino que se encontraba en las orillas del embalse Peñol-Guatapén, más sector preciso del quebrada arriba. Salen nuestras unidades del cuerpo de bomberos al llegar al sitio y iniciamos un canino atrapado en la parte del lodo debido a los bajos niveles del embalse. ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Eso! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! Su compromiso con la comunidad y el bienestar animal va más allá del deber. Se convierte en un acto de amor y compasión que nos reconcilia con la humanidad. En un mundo donde la indiferencia y el maltrato animal parecen ser cada vez más frecuentes. Suavemente entre una hora, hora y media, mientras llegábamos al estado del canino por medio de cuerdas, arnés y personal certificado para este tipo de rescates. Con gracias a Dios sacamos el animalito libre, su estado de salud en perfectas condiciones. El heroico rescate de Bruno se erige como un faro de esperanza, un llamado a la acción frente al sufrimiento ajeno. Su compromiso con la comunidad y el bienestar animal va más allá del deber. Se convierte en un acto de amor y compasión que nos reconcilia con la humanidad. En un mundo donde la indiferencia y el maltrato animal parecen ser cada vez más frecuentes, el heroico rescate de Bruno se erige como un faro de esperanza, un llamado a la acción frente al sufrimiento ajeno. Que su historia nos inspire a ser más solidarios, empáticos y respetuosos con todas las criaturas vivientes. Porque al final del día, son pequeños actos de bondad como este los que hacen del mundo un lugar mejor. Agradecemos profundamente al Cuerpo de Bomberos de Guatapé por su invaluable labor, y les expresamos nuestro más sincero reconocimiento por su heroísmo y compromiso con la comunidad. Porque toda vida cuenta. Espere, espere, espere. Jalen, jalen, jalen el perro. Jalen el perro. Jalen. Una, 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 una. No paren, no paren, no paren, no paren, no paren. Eso, no paren, no paren, no paren, no paren. No haces, no, brinque, jalen, derecho. Por favor. Eso, eso, Bruno, vamos. ¡Eh! Vamos, Bruno. Fuerte, 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 Bruno. todo un operativo fuerte 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 lo más arriba es que se pueda que se pueda